¿Qué es mi cabello? De mis antepasados afrocolombianos o de mis raíces, hay muchos otros aspectos y características que podrían identificarme como tal, no solo mi cabello, entonces por eso pues digamos que llevo mi cabello así, porque me siento bien así, porque me veo y digo digamos que así quiero verme y también porque como digo el cabello a mi parecer no debería ser y sí, no debería ser algo que tiene que ser. Me identifiqué como algo, me identifiqué de todo.